Bueno, ante todo, bueno, ante todo la felicidad es un sentimiento que espero por lo menos tiene en este momento una duración de cuatro años, lo cual no es poco para un sentimiento de felicidad en estos tiempos, ¿no es cierto? Algunos prefieren llamarlo tranquilidad, otros futuros combates y todo eso se huele en el aire, pero me he interrogado y creo que muchos de nosotros nos hemos interrogado porque pocos acertaron, ¿no es cierto? Sobre este 50%, ¿por qué el 50%? Más del 50%? Podemos decir no muchos lo esperaban, quizá algunos sí, algunos lúcidos podríamos decir, pero no demasiado lo esperaban. Y tenemos por un lado el portentoso, para llamarlo así, desarrollo económico, la mejoría de la condición de vida, que es ciertamente a veces increíble en el lado de la red de las voces de carta abierta, cómo se va perfilando, ¿no es cierto? Un tema que María Pía ha tomado enteramente, que es la pregunta de qué significa la igualdad. La igualdad, ¿no es cierto? Porque me parece que lo que ha potenciado, lo que ha llevado como concepto de potencia al 50% es por un lado ese desarrollo económico y por otro lado esa condición de potencia del concepto de igualdad, que a mi parecer en el gobierno de Cristina, en el gobierno de todos nosotros, no es un fin alcanzar, sino un punto de partida. Desde ese principio de igualdad partimos y permanentemente vamos buscando nuevos horizontes y nuevas formas de lograr esa igualdad para volver a ponerla en el principio de las cosas. Eso nos va a permitir quizá enfrentar este problema que viene apareciendo, lo hablamos ayer compañeros de la Comisión de Economía, que es el problema o la cuestión de la crisis internacional económica, o sea, crisis internacional. Y hay un blindaje económico, pero como saben los economistas, el blindaje económico es un viento que pasa, es este principio de igualdad como punto de partida de lo que llamamos política, que abarca a las mujeres, a los niños, a los trabajadores, a los estudiantes, todo esto crea otro blindaje, la posibilidad y la potencia de otro blindaje que es aquello que un pueblo está dispuesto a soportar cuando esa orientación igualitaria de sus gobernantes infunde lo que no tenemos que vacilar en llamar una mística del acompañamiento de lo común. Sobre ese punto es que nosotros, carta abierta, y no solamente carta abierta, sino muchos que ejercen su derecho a hablar, a criticar mientras piensan y hacen, tienen razón y seguiremos en ese debate entre los que dicen que hay que obedecer y los que dicen que hay que obedecer, sí, pero para obedecer hay que comprender y comprender que hay que obedecer. Esta cuestión para nosotros sobre este fondo, entonces sí podemos apropiarnos cada uno de esto, de esta cuestión, de este triunfo. Y este sujeto de la igualdad, que se cría en un salto hacia lo han pensado también, y por eso mismo dije que había pedido permiso para hablar porque quería invitarlos al poro sobre cultura, vulnerabilidad, cárcel y vulnerabilidad que se va a realizar acá en el auditorio el próximo sábado 27 a las 4 de la tarde, con Horacio González, Ricardo Foster, Alejandro Marambio y Diego Ribarri, que voy a coordinar porque me parece muy importante incorporar entonces también a esos sectores olvidados para golpear los muros de las cárceles desde afuera y para liberar a los conjuntos sociales de las cárceles que los aprisionan, de la prisión de los prejuicios, como no nos dimos cuenta porque también a nosotros los medios de comunicación nos guste o no nos guste, nos trabajaron y no nos dimos cuenta desde el principio de igualdad que iba a golpear e iba a abrir puertas novedosas, nuevas y por momentos hoy, permitámonos esplendorosas. Muchas gracias.